Veo, canto lo que quiero, digo lo que veo, veo un... Y llegó el momento más divertido de ver las fotos que nos mandan los chicos y chicas de la República, gente. Qué buena la bandera de Martina, es tan grande como ella, mirá. Enorme. Tiene el mismo tamaño que ella. Justiniano. Justiniano, qué linda bandera que hizo y esa sonrisa de Justiniano, feliz. Ahí está, Bianca de Tigre. Esa es carapela de Bianca, qué linda, hermosa. ¿Quién es ahí? Ah, qué linda bandera, no le doy el nombre, pero es una bandera muy linda. Un collage, un collage como vos. Candioti. Nuestro amigo, Manu, de Candioti Santa Fe, presente. Pero tiene asistencia perfecta, Manu. Amparo de la Plata, hizo una bandera y escribió el deseo, mirá, ¿lo ves? Abrazos y besos para toda la plata. Pauti, su bandera. Qué linda esa. Qué linda, toda multicolor. Con collage, Fabricio. Fabricio, también nos hizo una bandera. Mirá qué lindo. Ay, me muero, mirá lo que es esa bandera hermosa con ese sol gigante. Que parece un cangrejo, mirá. Mirá, también, en proceso. En proceso. En proceso, él nos va a mostrar el paso por paso de la bandera. Y bueno, todo concluye al fin. Todo tiene un final, pero antes de despedirnos, tenemos el momento de repasar todo lo que hicimos. ¿Y qué hicimos hoy, señor Fer? ¿Y qué hicimos hoy? Estuvimos conociendo los orígenes y la historia de nuestra bandera, ¿no? Ese símbolo que nos identifica, que hoy nos hace ser argentinos. ¿Hablamos de Manuel Belgrano? Hablamos de Manuel Belgrano. Hablamos de María Catalina Echeverría, quien fue la que cosió nuestra bandera, que estuvo también en la Jura, aquel 1812. Hablamos de la presencia de las mujeres también. Eso, la presencia de las mujeres. La creación de la bandera. Muy bien. También estuvimos jugando al hockey, muy divertido. Buenísimo el juego de emboque, que estuvo bárbaro, que lo hicimos con un montón de objetos. Estuvo genial todo eso. Y hicimos la bandera, chicos. Fabricamos nuestra propia bandera. Hicimos la bandera, con deseos. Para que todos los chicos también lo hagan para festejar el 20 de junio, a las 15, 30 horas, acá en la televisión pública. Y pusimos nuestros deseos en la bandera, que eso también es muy importante. Sí, eso fue re lindo. Me gustó mucho, Fer, el cuento que se llamaba, el formato de papel, el teatro. Ah, y contamos un cuento en formato Kamishibai. Eso fue re lindo. En la caja de las palabras difíciles también lo ponemos. ¿Qué necesitamos para clase que viene? A ver, señor. ¿Qué necesitamos? Nuestra caja de siempre. Ahí está la cajita. Montelas, crayones, marcadores, papeles de colores, pegamentos, cizas, tapitas. Tapitas, marcador. Bueno, todo lo que saben de la caja de la señor Fer o la señor Mechi. ¿Y saben qué? No lloren, no lloren, no lloren. No lloren, no lloren. No lloren, no lloren. Sé que se las lágrimas, porque mañana a las 9 volvemos. Claro, mañana a las 9 volvemos. Los vamos a despertar puntuales, puntuales, puntuales. Lávense los dientes, peínense bien, sáquense el pijama, porque empieza la clase de la señor Fer. Así que un beso, paloma, para todos. Junten todas las cositas que mañana tenemos otro gran programa. Sabemos que la escuela nada la reemplaza, pero nosotros te la acercamos. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Chacan a los dos. Chacan a los dos. Chacan a los dos.